Realizan primer comude en el Hotel Agua Azul. Se reunieron alrededor de 40 cocodes. 40 comunidades representadas por sus respectivos cocodes y diferentes instituciones tales como Centro de Salud, Iglesia Católica, Policía Nacional Civil, Asociación de Mujeres Porteñas, Comando Naval del Pacífico, Brigada de Paracaidistas, Ministerio de Educación, entre otros, se reunieron para celebrar la segunda reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Comude, indicó Jaime Leónel Hernández de la Comisión Municipal, encargado de administrar los cocodes. La reunión trató de cuatro ejes fundamentales, tales como salud, seguridad, educación y tierras. Los representantes de los cocodes hicieron diferentes propuestas a las que el alcalde y su consejo se comprometieron a analizar y resolver lo más pronto posible todo esto. Con este ya es la segunda reunión que se realiza y esperan realizar una cada mes, el primer martes del mes para realizarlo. Y el último martes del mes se realizará la reunión preparatoria de agenda y temas. Las mujeres porteñas a través de su asociación también propusieron temas para desarrollar proyectos que mejoren la economía familiar, indicó Londi Solórzano, presidenta de dicha institución.